El día de hoy iniciamos las competencias en las categorías menor para niños hasta 12 años y juvenil hasta 15 años. Esto es con miras de seleccionar quien nos represente la última semana de julio en Morelia, Michoacán. Este es el arranque de la competencia, nos designaron como sede nuevamente aquí en Santiago y nos dimos a darles el banderazo, es una competencia regional para un selectivo para posteriormente pasar a nivel nacional.